Espero que no se pongan nerviosos con la cámara y el micrófono de esto que es. ¿Qué opinas? ¿Todo bien? Bonita gorra, por cierto. No es la del otro día, ¿no? ¿Cuántas gorras tienes? Nunca las he preguntado. Todo fue la grabadora, no era el cable. Fue la grabadora o una mezcla. Era la grabadura. No es de tiempo. No es de tiempo.